Desde que llegaste tú Antes de ti yo sé Yo no tenía nada Y solo me encontraba Hasta que llegaste tú Y solo en ti encontré Algo que no esperaba Yo no creía en nada Y solo fue Desde que llegaste tú Todo mi mundo cambió Desde que llegaste tú Entiendo lo que es el amor Desde que llegaste tú Toda mi vida cambió Desde que llegaste tú Me diste a conocer El verdadero amor El verdadero amor Antes de ti no había nada Nada bueno que ofrecer Enredado en este mundo Avaricioso de placer Y sin la libertad De que te fuera a conocer Porque así como yo andaba Algo podía suceder Esas cosas que se hacen Seguro por ignorarse Que te alejan de lo bueno Al tiempo con sus consecuencias Malgastando tu existencia El fruto de tu descendencia El de arriba es su propósito En ti con mucha paciencia Desde que llegaste tú Todo mi mundo cambió Desde que llegaste tú Entiendo lo que es el amor Desde que llegaste tú Toda mi vida cambió Toda mi vida cambió Desde que llegaste tú Me diste a conocer El verdadero amor El verdadero amor Ahora todo lo que soy Yo te lo debo a ti mi Dios Gracias por comunicarnos Y llevarnos bien los dos Y mi motivo es adorarte Con todo mi corazón Y lo mejor es conocerte Y tener tu convicción Hoy me basta en tu presencia Y es que tú me das la fuerza Buenas nuevas me acompañas Tú eres mi mayor riqueza Ese amor incomparable Sé que no viste disfrazer Que siempre estás conmigo hermano Pase lo que pase Antes de ti Yo sé Que no tenía nada Y solo me contaba Hasta que llegaste tú Y solo en ti encontré Algo que no esperaba Yo no creía en nada Y solo fue Desde que llegaste tú Todo mi mundo cambió Desde que llegaste tú Entiendo lo que es el amor Desde que llegaste tú Toda mi vida cambió Desde que llegaste tú Me diste a conocer El verdadero amor El verdadero amor Antes de ti Dios No había nada Solo un corazón herido Y en sequedad Pero tú llegaste Y conocí El verdadero Y único amor incomparable Porque tú eres Dios Y hasta que llegaste tú Conocí ese amor verdadero Oye Joshua Ese amor que te estoy hablando Es el amor de Cristo Y yo soy el Pip Y yo soy el Pip